Ante medios de comunicación luego de salir del segundo debate entre los candidatos al gobierno del estado, el abanderado de la coalición Compromiso por Jalisco Aristóteles Sandoval reveló que Enrique Alfaro está relacionado con un empresario que participó en el llamado Charolazo, en el que pidieron 6 millones de dólares en favor del candidato presidencial del movimiento progresista Andrés Manuel López Obrador. Aristóteles asegura que a ese empresario se le autorizó un fraccionamiento en Tlajomulco. ¡Suscríbete al canal!